El hiperfren de la Balearic Network, por ahora en Metrópolis, la ciudad musicalmente multicultural. Rascacielos, jardín eterno, subterráneo. Descubra donde se esconde la música más bella del mundo. Metrópolis, un pueblo, una música. Metrópolis, un pueblo, una música. Metrópolis, un pueblo, una música. Metrópolis, una música. Salsa es salsa. Salsa es sabor y spice. Salsa es latin soul. Salsa es ritmo, ritmo. Empezó en África, con la conga. El Fongón. El Fongón. Cuba. México. El Fongón. El Tifal. El Guido. Todo ritmo. La Maraca. El Guido. El Clave. El Clave. El Nao. El País. El Dawn. El Acточico. El Tifal. El. enfrentado el sector. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Una mujer siempre ajena que me señalaba el camino. Me perdí al llegar a su puerto. Me perdí al abrir. Me perdí al cerrado. Ya no sé ni qué fuego me mata. Me perdí al cerrado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 una ciudad para cantar una ciudad para bailar una ciudad por descubrir Metrópolis Metrópolis. Metrópolis 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!